Estos son míos hermano Espinoza Empezar la conversación Esto que dice Más o menos así Y para que lo digan Una compadre Al empezar el corrido No sé si con alguien La alegría Se trata de don indebido Que nace en la serranía Como no bajaba el pueblo Ni los carros conocía Quiso conocer el mundo Más o menos así Más o menos así Más o menos así Más o menos así Se fuga de la cárcel Con la sonrisa en los labios Más o menos así Más o menos así El cierre se ocultaba Más o menos así Siempre ayudando el marido, alzaba su voz tan blanca, se dan su gusto y delirio Pero otra vez al jugar se dice el que fue muerto a tiro Poseer las letras blancas, las canchas de cañino, quien fue muerto con la gente que se fue del presidio Y le explico a ver casos que el hombre sigue vivo Y directamente les empiezo a Perique Música en esta noche los hermanos Espinosa para ustedes damas y caballeros Y se gancha la trailer porque se gancha en Cristo y en la Caguama Y también en el patio número dos Gracias Música Cuando se aparece el nino, hay relámpagos y truenos ¿Quién le viste los volcanes? Padre de nuestro universo En cuya cana hay un niño ¿A quién le di cuesto abenso? Música Como muerme la sangre, yo siento la por mil venas Si necesito llevar a mi padre, vayan comprando sus velas Por mi padre, vayan comprando sus velas Por mi padre, vayan comprando sus velas Con gusto abenso en venta Música No me importa cuántos veces, si no dese de cargar A mí me guiaron los lobos y me enseñaron a ganar Si vení contando el cuero, claro lo podrás contar Música Vicente Vicente y de condiciones No he nacido tanto al aire Pa' que no sepan y entiendan Que si con el eme grande Música Me voy para un encerrón Con el mar de Toliazcan Con mi conjunto norteño Que me vengan a cantar Música Quiero darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los dedos Lo mejor es no jugarlos No hagan odios Donde hay topos Después tendrán que taparlos Música Música